Bien, vamos a empezar, bueno, os voy a enseñar cómo registraros en Boompuy. Bien, Boompuy es una página web que te paga por visitar anuncios o registrarte en ellos. En este caso estamos en una beta y te pagamos por registrarte en anuncios. Para empezar, dale a registrar. En el nombre de usuario pones un nombre cualquiera, en contraseña, cualquier contraseña, no tiene por qué ser la de bomba. Luego, en email, cualquier correo, no tiene que ser en absoluto el de bomba, es decir, que es anti-timos. Y luego, vuestro nick en bomba. En el nick en bomba tenéis que poner el nick correcto porque ahí os entregaremos los sacos. No vale poner un nick a bole y luego decir que lo cambiemos. Bien, luego un referido, si alguien te ha invitado pones el nombre del que te ha invitado y poco más. Bien, una vez que tenemos creada la cuenta, le damos a entrar. Ponemos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Bien, ahí tenemos el blog que dice que hemos reseteado los contadores porque ha habido un error. Y los que os habéis registrado tendréis los puntos. Y tenemos ahí las secciones. Para empezar, damos a mi cuenta. En mi cuenta tenemos ahí todas las estadísticas. El menú de la izquierda no funciona porque todavía estamos en fase beta. Y ahí dice el número de clics totales que he hecho, los anunciantes y puntos que tengo. Y bueno, de ahí están las gráficas que nos indican la cantidad de clics y de nuestros referidos. Bien, para continuar le damos a referidos. Digo, anuncios. Y en anuncios nos salen ahí los anuncios actuales que pagan por registro y pagan por clic. Los puntos por clic son los que presionamos, esperamos 60 segundos y nos dan un punto. Y los que son por registro son los que te registras una vez y te dan 10 puntos. Con 10 por registro podéis conseguir 100. Es igual a 100 clics. Tenemos aquí el 10 de registro. Me voy a registrar en Travian. Entravian, presiono sobre el anuncio y hago clic en el punto rojo. Y ahí podéis ver el contador. Bien, entonces ahí me sale un formulario de registro. Y ahí digo lo que me gustaría hacer. Me voy a coger Romanos. Y voy a poner de nombre Plasma7, mi correo y una contraseña. Acepto y le doy a registro. Bien, ahora me dice un código de confirmación. Bien, esto es obligatorio. Si no, tu registro no será válido. Tenéis que mostrar la cuenta confirmada. No vale registrarse y luego quitar la cuenta porque no la habéis confirmado. Bien, para eso entramos en nuestro correo. Y buscamos... Esa, a ver, no se carga. Y ahí, en bandeja de entrada. En bandeja de entrada no está. Y vamos a correr lo deseado. También tenéis que mirar ahí. Y ahí aparece Travian. Bien. Y ahí me dice el código. Lo copio. Y lo pego donde dice ahí. Bien. Ahora esto es muy importante. Tengo que tomar una foto al navegador. Una vez tomada la foto... Esto es muy importante. Tengo que enviarla a través de la sección contacto. Voy al inicio. Contacto. Mi cuenta. Podéis ver que todavía tengo dos clics y cero puntos. Y voy a contacto. Ahí doy mi correo. Para que puedan contactar conmigo y saber cuál es mi cuenta. Y subo la imagen que he tomado, la foto, a imagensack.us, por ejemplo. Puede ser cualquiera. Tiny pic o cualquiera. Bien. Ahí cargo mi foto. Y escribo el mensaje. Y bien. Ahora hago clic sobre la foto, la miniatura y luego copio la dirección. La pego en el mensaje y le doy a enviar. Dice que tu mensaje ha sido enviado a un moderador. Lo revisará y te contestará en las próximas 24 horas. Bien. Entonces ahora solo falta esperar a que te suban los puntos. Tardamos poco. Menos de 24 horas tendrás 10 puntos en tu cuenta. Si te registras en muchos anuncios tendrás 10, 20, 30, hasta 100 puntos. Cuando tengas 100 puntos podrás solicitarnos cobrar. Normalmente en el blog de la izquierda diremos cuándo. Esto no es un timo porque nosotros nos lucramos con tus clics. Con tus clics pagamos los sacos y el hosting de las webs que tenemos. Entonces no es timo porque no os obligamos a poner ningún dato personal más que la cuenta de Bombman para poder enviaros. Y vuestra cuenta de Bombman puede ser un clon. Ni os pedimos que os descarguéis nada ni nada de eso. Bueno, entonces espero que ganéis muchos sacos y hasta otro día.